Bueno, estamos todos entregados, como podéis ver y en busca y ya no hay más pero luego de aquí no corren con ascotas hay gente así que siempre fuertes, siempre fuertes con mis colores y siempre fuertes Fuerza, me toma el sentimiento y luego y luego ¡Los Gatos M莊! ¡Vamos! ¡Vamos! Una de las otras ¡Gracias! ¡Paparando! Gracias por ver el video.